En estos 15 años queremos compartir con todos nuestros seguidores el mágico mundo que hay detrás del Cinedomo. Hoy vamos a conocer a las personas que lo hacen posible. Estamos con Don Rubén quien nos contará cómo funciona el Cinedomo. Hola Don Rubén, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Don Rubén, expliquemos cómo funciona ese Cinedomo y hace cuánto existe en Maloca. El Cinedomo de Maloca fue fundado el 4 de agosto de 1998. Tiene una capacidad de 314 sillas para el público. Tiene una altura de 11 metros del piso a la pantalla. La pantalla, como usted dice, es en forma de domo. Esta es la cabina de proyección del Cinedomo, donde encontramos el proyector que sube a 4 metros de altura para que quede en el centro de la sala. O sea, lo subimos y queda en el centro de la sala para hacer una proyección uniforme en toda la pantalla que es en forma de domo. Tenemos las películas que, como usted lo puede ver, salen de un plato y la montamos al proyector y vuelve y regresa y se recoge en otro plato. Es de gran formato, formato gigante, de 70 milímetros de ancho de la cinta. Tiene ocho perforaciones cada fotograma. Es cuatro veces más grande a un cine normal comercial. Y el sonido viene independiente, aparte, no viene grabado en la misma cinta como es el cine comercial, sino que viene en un formato que se llama DTS, que es digital y tiene 28 parlantes detrás de pantalla en la sala, más los drivers de sonidos agudos, que le da una capacidad de 30 mil vatios de sonido en la sala. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre el cine domo y otro cine 3D o un cine comercial? La calidad de la imagen, como les decía, el domo que es único, es filmado con lente ojo de pescado y el proyector tiene una lente ojo de pescado para hacer la imagen que se vea como se ve. La filmación es diferente a lo que es un cine comercial. Estamos viendo la pantalla donde controlamos el sistema. En este momento podemos decirle controlar el sistema de luces, controlar el sistema de proyección y es un computador. Este computador, que es el cerebro de todo el sistema, es el que nos dice si las condiciones están dadas para que la máquina trabaje. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Sierra, trabajo como proyeccionista en los cines, llevo en Maroca aproximadamente 5 años y pues contarles que la experiencia del domo es algo diferente a lo que pueden encontrar en la ciudad ya que este, como ya conocen, es un formato diferente y aunque hoy hay tecnología digital y tenemos otro formato conocido ya o muy comercial que es el de tres dimensiones o el de tercera dimensión, el cine del domo genera una sensación de inmersión, diferente y contraria a la del 3D. Gracias a la curvatura y al tamaño de la pantalla y al tamaño de la cita que es en un formato de 70 milímetros, la gente no siente que las cosas salen de la pantalla, sino que por el contrario se sienten inmersas dentro de la película. Nosotros pasamos películas tipo documental, dedicadas para que las personas conozcan algunas cosas sobre la naturaleza, sobre fenómenos naturales y la idea es que ellos se sientan involucrados no solo con la película, sino con el contenido de la película, eso es lo que queremos aquí en el Cinedomo. Maloca y el Cinedomo, 15 años de experiencias y conocimiento. Gracias. Gracias.